Mediagua es una villa cabecera del departamento, tres quienes es un distrito del departamento, lo cual los dos están muy bien ubicados geográficamente con respecto a la producción del melón. El equipo de PRODEAR, la UPE, detectó la necesidad de poder trabajar con ellos a partir del anhelo de comercializar en forma conjunta toda la producción de la asociación. Lo que se hizo fue un trabajo de articulación entre los técnicos de la provincia del programa y el sector de comercialización de UCAR. La estrategia a utilizar fue, primero, armar una preselección de posibles intermediarios o ubicadores en los mercados para después vincularlos a los productores y que ellos cerraran los acuerdos comerciales. La asociación se manejaba por intermedio de un foco que nos proveía la semilla. Entonces, a cada pequeño productor le correspondía un sobre o dos sobre de semilla. Entonces, de ahí hicimos como un acuerdo, sembrar cada productor para la asociación. Entonces, se empezó con 20 melgas, 30 melgas el año pasado. Se obtuvo un buen precio, ya dejándolo un poquito de lado al intermediario. Bueno, entonces, este año, por eso se han abierto otros mercados más. Y bueno, lo estamos yendo muy bien y esto se empieza a seguir y el grupo se va acrecentando. Además de un diferencial de dinero, el productor, mediante este sistema de comercialización directa, adquiere conocimientos intangibles, digamos, que hacen al mismo proceso de comercialización. En primer lugar y más importante es que al estar en contacto con los mercados concentradores está al tanto del precio en tiempo real que se mueve en el mercado en todas las plazas. Es decir, el productor sabe si hay mucho melón, si hay poco melón, si el melón está valiendo, si no está valiendo y eso le provee herramientas de negociación frente a terceros que vienen a comprarle directamente de San Juan. Hace tres años que arrancamos fuertemente con la comercialización y eso nos ayudó mucho para darnos cuenta que hacer envío directamente al mercado, evitando intermediarios, evitando insurpación del producto también, que es lo que queríamos evitar con respecto a otra zona, eso nos favoreció a ganar un poco más con respecto a ganancia de precio del producto y también ganar un poco más con respecto a mejorar las condiciones de venta de la zona. La comercialización que tenemos los productores pequeños es que por intermedio del intermediario que venía a comprarlos el producto y bueno, no era muy rentable el precio que nos pagaba. Entonces se decidió agruparse, ya hemos tenido el año pasado una pequeña experiencia mandando los primeros envíos al mercado central y bueno, se ha notado una diferencia importante en tema de precios. Cuando vos llegas directamente a los mercados, es otro valor agregado que también tenés, mucho más trabajo obviamente, pero tenés tus ganancias y eso nos favorece un montón al productor en sí, le queda un poco más de margen de ganancia al productor. Es decir, que la rentabilidad diferencial que tenían ellos por vender un melón en los mercados concentradores era un 30% mayor a que si lo hubiesen vendido en la punta de la chacra en San Juan. Respecto a la asistencia técnica de diferentes instituciones que estuvieron aportando permanentemente al grupo, a las asociaciones, a diferentes instituciones, al productor en sí, fue muy importante eso que cumplieron ellos porque sin ellos no hubiésemos podido lograr, ya si bien sea la indicación geográfica o financiamiento, proyectos que se pudieron bajar dentro de nuestra asociación y con respecto a otras asociaciones también. El objetivo a los productores independientes que están solos, sin agruparse, mi consejo es que tienen que agruparse por el tema de subsidios, de focos, que llegan ayudas para poder trabajar en conjunto. Entonces así se hace más fácil para comercializar. Y ahí me diría que ya sea en cebolla, zanahoria o melón o sandía, hay más stock. Entonces al mercado uno lo puede sustentar. Yo si tuviera que dar una recomendación a diferentes productores, ya sea de cualquier clase de cultivo, de cualquier emprendimiento que quiera agarrar, lo mejor sería es asociarse, obviamente. Estar agrupado es lo fundamental. Una porque conseguís beneficios, otra porque podés trabajar mejor, te podés organizar mucho mejor y cuando son más, siempre suma. En este caso creo que es un ejemplo muy bueno de eficacia, no voy a decir eficiencia, sino de eficacia en las tareas conjuntas que hace la actividad privada, los pequeños productores, la agricultura familiar, las instituciones de gobierno provinciales y nacionales. Creo que es un lindo ejemplo para poder ser replicado en otras actividades dentro de la provincia y fuera de la misma.